buenas buenas mi gente un gran saludo y una gran bendición ya se la saben aquí chori forever el día de hoy vamos a hacer una torta de asada 100% casera ok bien fácil y bien sencilla pocos ingredientes mira tenemos nuestro pan aquí que va a ser parte de nuestra torta el día de hoy vamos a ocupar baguette ok ahí captado en cámara nuestra torta la vamos a hacer de steak de bistec mira yo aquí tengo un bistec de pulpa es el que vamos a utilizar el día de hoy tenemos queso suizo acá por este lado lo que la cámara acá tenemos sal aguacate mayonesa mostaza y chile chipotle ok acá por este lado lo ya clásico de una torta jitomate cebolla y lechuga ok acá por este lado mil disculpas por el movimiento de cámara tenemos unos frijolitos que están trabajando ahí ok así que vamos a comenzar en 3 2 1 vámonos porque mi gente vamos a comenzar a la voz de ya ya nuestros frijolitos ya están lo que vamos a hacer vamos a machucar los bien ok los queremos para una torta y de los ingredientes no te preocupes los ingredientes los vamos a ir diciendo como forme los vamos utilizando para su mayor entendimiento ok mira ahorita estamos trabajando los frijolitos recordando que vamos a hacer una torta de asada ok yo sé que tú la sabes hacer yo sé que las he hecho en casa recordando que este canal se hizo con una sola intención ya lo he dicho y lo voy a volver a decir se hizo con la intención no de enseñarte a cocinar ok andamos buscando motivarte a que cocines que es mucho muy diferente ok una vez que tú te motivas a hacer algo créeme que siempre lo vas a lograr ok una cosa es querer y otra cosa estar motivado así que lo que andamos buscando en este canal es motivarte a que te incorpores a tu cocina a que te involucres más a cocinar en tu casa ok y el día de hoy vamos a hacer una tortita y te la voy a mostrar bien facilito mira aquí estamos haciendo los frijolitos porque tiene que llevar unos frijolitos refritos bien machucaditos ok ya tenemos nuestros frijoles ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer nuestro aderezo para nuestra torta o que bien facilito muy pocos ingredientes mira un bol en mano vamos a ayudarnos con un toque de mostaza al que ha estado en cámara vamos a echarle unas dos cucharaditas con eso cuando digo cucharaditas son de estas cucharaditas cafeteras ok de la más chica mira no lleva exactamente una porción o una cantidad exacta ok es nomás para embarrar tu torta tenemos aquí mayonesa en mano y hacemos lo mismo lo que estoy haciendo es haciendo un combinado para embarrarla de un solo ok así como dicen de un solo así le vamos a mezclar bien y aquí por este lado en esta vasito tengo chile chipotle ok ayudamos con otra cucharita porque no hay que iniciar las cucharas ok y así de fácil tenemos nuestro aderezo vamos a mezclar bien 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 y esto le va a dar mucho sabor a nuestra torta de asada el día de hoy todo así es un aderezo muy clásico que todos lo sabemos ok me acerco a la cámara con todo respeto y esto es lo que andamos buscando ok ok mi gente y acá por este lado ya tenemos nuestra planchita la cual ya se está calentando y vamos a empezar a incorporar nuestro bistec en este caso vamos a ocupar el día de hoy pulpa vamos a utilizar muy muy poco aceite muy poca grasa ok nos vamos a ayudar con un trapito aquí tenemos aceite todo uso y vamos a envarnizar nuestra plancha muy poca grasa no necesitamos tanta grasa ok y ahora si empezamos a incorporarlos mira esto va a ser unos 30 segundos y ya están ya que te muestro que están muy delgaditos mira una carne delgadita o una carne gruesa honestamente te lo digo trata de rescatar los jugos de la carne no dejes que se sobrecozan una carne seca honestamente para mí lo personal no es nada agradable te la recomiendo no dejes que se te seque mira vamos a ponerla así toda por igual una vez más lo delgadito que está ok especial para la torta especial para la torta si quedamos bien nuestras manos lo único que vamos a utilizar en nuestra carne para sazonar es nomás pura salecita no más ok pura sal le vamos a usar sal de grano vamos por unos 40 segundos por ambos lados de un minuto y medio dos minutos ya tenemos una cocción de carne ok mi gente el haber pasado 40 segundos es el momento donde vamos a voltear nuestra carne recordando que es una carne muy delgadita ok todo así por igual ok el haber pasado ya un minuto y medio vamos a retirar nuestra carne vamos a retirar nuestra carne mira nuestra carne ya está porque una vez más porque está muy delgadita mira no necesita tanto tiempo un minuto un minuto y medio ya tienes una carne mira vamos a retirar nuestra carne vamos a retirar aquí en este platito todas por igual por este lado vamos a comenzar con nuestro baguette ok nos ayudamos con un cuchillo ahí lo tenemos ok hacemos un lado y el otro por igual y aquí mismo vamos a aventarle nuestro aderezo a toda por igual recordando que aquí lo tenemos en nuestro bol mira así todo bien bañaditos vamos a embarrar bien bien nuestros pan para que todo este aderezo le va a dar mucho mucho sabor mira a todos por igual lo que ya te dije el otro igual ya estamos a punto de nada nada más esta clase de aderezos te lo recomiendo en tus tortas llevamos a la plancha y ahora si ponemos nuestro baguette dejamos ahí unos dos minutitos a juego medio no más que agarre un doradito y te muestro ok ya pasaron dos minutos desde cuando incorporamos el pan vamos a voltearlo vamos a bajarle a la plancha poquito más ya van quedando mira y ahora vamos a incorporar los frijolitos ok vayan embarraditos a todo así me lo agarro aquí para que capten yo nada más estas todas para cualquier día de la semana ok si si con bastante frijolitos porque a mi me gustan los frijolitos hacemos aquí un lado aquí mismo vamos a incorporar nuestro queso nuestro queso el día de hoy vamos a ocupar queso suizo ok vamos a destapar aquí nuestra bolsita también lo que tú puedes hacer es poner el queso sobre la plancha para que se funda ok pero el día de hoy yo no la necesito así mira mira vamos a buscar cuál es el lado de abajo es este voy a ponerle el otro por aquí y el otro por acá todos modos ahorita voy a acercar la cámara para que cajes ok recordando que estamos echando nuestro queso suizo voy a ponerle tres piezas por torta hacemos aquí un ladito para que no te cicates aquí mismo vamos a incorporar nuestra carne mira mira vámonos con los vegetales lo fresco la lechuga la cebolla y el quitomate mira voy a ponerle lechuguita esta esta si va a ser una mega torta otra lechuguita por aquí vamos a ponerle a la otra lo que tienen las tortas que son muy llenadoras quedan muy satisfecho ok más cuando las haces en casa vamos a ponerle cebollita vamos a ponerle el quitomate otros por acá ahora si la cebolla esta lleva de todo ok ya si a ti no te gusta la cebolla el quitomate o cualquier cosa de lo que mires aquí elimina lo y por último aguacate mira este fue el resultado de nuestra torta de asada del día de hoy ok 100% casera créeme que tú puedes hacerla hazla tal cual créeme que te va a encantar ok ahí están las rebanaditas de aguacate con los frijolitos y vamos a tapar nuestra torta ya está lista pues este fue el resultado de nuestras tortas ok bien fáciles y bien sencillitas unas tortitas de asada hechas en casa ahora se llegó la hora la que a mí más me gusta ok vamos a disfrutar y a saborear mucho cuidadito mira y ahí la tenemos me acerco a la cámara como siempre con mucho respeto ok esto es para embarrarte los dedos no pasa nada no le tengas miedo estás en casa ok así que mira un permiso con permiso mmm hay una chulada una más con todo permiso eh tres cosas muy importantes aquí el sabor que le dio nuestro aderezo lo que fue la mayonesa la mostaza y el chile chipotle todo misteado y puesto en la plancha en el comal en lo que tú quieras le da un sabor muy rico estas tortas ok y como te dije en el cuidado de la carne ten mucho cuidadito que no se te pase recuerda que se recuerda que el día de hoy trabajamos una carne muy delgadita muy delgadita es nomás una pasadita ok no le tengas miedo y honestamente vale la pena una vez más cocinar en casa siempre va a valer la pena mira la torta es un pedazo nomás una vez más y nos vamos mmm 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 y acá tenemos más ok mira ahí tenemos las otras partes por este lado yo nada me estoy comiendo un pedacito tampoco me voy a comer todas las tortas pero una vez más nos vamos nos retiramos no me quiero ir sin antes decirte lo siguiente que este canal esta cocina se hace con una intención no de enseñarte a cocinar ok yo busco todo todo lo contrario motivarte a que cocines y te incorpores a la cocina en tu hogar piérdele el miedo piérdele el miedo y vas a mirar la recompensa que tiene cocinar en tu casa muchísimas gracias una vez más de todo corazón a todos por el gran apoyo que le están dando al canal vámonos gente se me pasaba ya ahora sí ya para colgar ok ya por último vamos a hacer esto ok yo ya me comí mi pedacito de torta ya lo que hice es que las envolví papel absorbente vamos a agarrar aluminio y lo que nos sobró vamos a hacer esto para qué para cuidar los alimentos ok esta clase de tortas las puedes comer en frío no pasa nada mira así ya puedes arrancar con ella para todos lados para el trabajo para allá para acá que hay en casa ahí lo tienes ok cuidando los alimentos porque no hay que desperdiciar nada mi gente aprovechen mira así ahora sí vámonos muchas gracias que salgan los